Así es, en efecto, hoy acá en la sala de audiovisuales del Complejo Cultural en San Isidro, el General se llevó a cabo la conferencia de prensa para brindar detalles de esta importante competencia que se va a estar desarrollando el próximo domingo. Recordemos que la actividad estaba prevista para octubre, que es el mes rosa, sin embargo, debido a la afectación y el paso de la tormenta Ney al Cantón de Pérez Celedón, pues se tuvo que trasladar de fecha y será este 12 de noviembre. En una conferencia de prensa se brindaron todos los detalles de esta actividad deportiva. Cid Argamboa, quien es el presidente de la Asociación de Atletismo del Cantón, explica los detalles logísticos importantes de esta competencia. Son nueve kilómetros, en realidad no se trata una carrera de mucho fondo, sino simplemente un evento que aquella persona que tenga interés, pero quizás no tiene la condición, pues sienta que pueda hacer el esfuerzo en nueve kilómetros, cumplir un objetivo o dos objetivos, una hacer en nueve kilómetros y luego toda la ayuda que le está brindando a la agrupación. La caminata es una caminata bastante corta, tres kilómetros, cuatro kilómetros, es salir del polideportivo en uno de los desvíos de la finca de Don Matías, ir al mirador y regresar. Entonces son dos eventos que perfectamente cualquier persona en condiciones puede hacerla. El costo es de 10 mil colones, en donde va a recibir, como en toda carrera, que siempre ha estado inmerso el Comité Cantonal, en donde recibe su camiseta, va a recibir su medalla. Y es que el proceso de inscripción ya está, ya tienen bastantes competidores, pero aún la meta es que muchísimas más personas se sumen a esta actividad deportiva. Que hasta el corte de hoy tenemos aproximadamente 225 personas inscritas y en lo que es la caminata de cuatro kilómetros, 100 personas. La esperanza es que podamos tener este domingo unas 300 personas conglomeradas, aparte de todo el entorno que se va a dar, como es la donación de cabello, que estamos tratando de que se haga igual que todos los años, esperemos que se concrete, pero lo que es la carrera, pues ya están todos los detalles listos. Y es que los recursos que se generen de la carrera contra el cáncer de mama van a ser para la Asociación Esperanza de Vida de Sobrevivientes de Cáncer de Seno, que existe acá en el cantón de Pérez Celedón. La presidenta de la agrupación Elena Artavia y también la vicealcaldesa Magda Méndez hablan sobre este asunto. Muy agradecida por esta carrera que se va a hacer este año, esperando en Dios, como dijo el compañero, que se escriban más personas, los apoyen, es muy importante que apoyen la carrera. Invito a que se presenten a la carrera el domingo, me parece que arranca a las 8 de la mañana, 8 de la mañana, ahí iremos a estar. Que mucha gente vaya con su familia, que nos estén apoyando y que los fondos que se han recogido para este evento han sido bien aprovechados, con pelucas, con ayudas para las mujeres que tienen que ir a San José, con alimentos. Tenemos una de las compañeras de este grupo que ya perdió sus dos piernitas y que gracias a Dios ya tiene una prótesis y ya está en trámite la otra. Así es, bueno, si a usted le gusta participar, le gusta correr, esta es su oportunidad de unirse a esta noble causa, tanto en la carrera de 9 kilómetros como también en la caminata de 5 kilómetros que se estarán llevando a cabo el próximo domingo en el polideportivo para beneficiar a todas estas mujeres quienes en este momento están pasando por situaciones bastante difíciles. Este es un reporte de la periodista Carmen Picado y en cámaras de Anthony Prado para SNS Unnoticias. Gracias.